Cumbia, cumbia picante Triste realidad Veo en las calles de esta inmensa ciudad Una moneda aún me puede ayudar Dicen los pibes de la calle Que barbaridad Y sus derechos díganme dónde están El primer mundo está lejos de acá Con mi moneda no lo podrán alcanzar Una monedita por favor Tengo ruidos en la panza Dame un sanguche de amor Una ayudita para mí No puedo ir a la escuela No tengo dónde dormir Vergüenza me da pedir Ua, 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 ua Triste realidad Veo en las calles de esta inmensa ciudad Una moneda aún me puede ayudar Dicen los pibes de la calle Una monedita por favor Tengo ruidos en la panza Dame un sanguche de amor Una ayudita para mí No puedo ir a la escuela No puedo ir a la escuela No tengo dónde dormir Vergüenza me da pedir Los niños tienen derecho a recibir educación gratuita Que les permita desarrollar sus actitudes Para llegar a ser miembros útiles de la sociedad Declaración universal de los derechos del niño A no olvidarse Una monedita por favor Tengo ruidos en la panza Dame un sanguche de amor Una ayudita para mí No puedo ir a la escuela No tengo dónde dormir Vergüenza me da pedir Una monedita por favor Tengo ruidos en la panza Dame un sanguche de amor Una ayudita para mí No puedo ir a la escuela A no afinnarnos No puedo ir a la escuela